hola experters y en especial a todos aquellos que no sé por qué habéis venido a multitudes a ver el vídeo de here to sleigh vale el vídeo de here to sleigh básico el de las cuando salió el juego que me llegó por crowdfunding y dice que soy en castellano y no sé por qué bueno nadie más ha hecho el vídeo o nadie más había hecho vídeo y bueno tiene muchas visitas un vídeo muy querido en el canal muy querido muy visitado y de repente de repente no sigue de vez en cuando haciéndome preguntas sobre cosas voy a intentar responder un par de preguntas que ha quedado pendientes vale y bueno hay tres una vez preguntando dónde compré la edición especial que creo que ha contestado ahí pero la edición especial está grande que tengo es el micro funding vale aquí yo la versión de retail una caja más pequeña que lo tiene el imáncito y demás y entonces por eso tenéis ahí la de retail y la otra que no se siga mejor por gualapó o por algún sitio se puede encontrar pero en principio era la versión crowdfunding no la editorial pues recompensa a la gente que impone dineros en la campaña otra pregunta hay dos preguntas una que cómo se jugaba a bárbaros y duridas creo que era y cómo se jugaba a que no tiene más que coger bueno aquí de las cartas de los héroes los podéis elegir como si fuera vuestro héroe también los villanos pues también el mazo de villanos y luego pues las cartas y esto pues exactamente igual las mezclas con el resto y tenéis un un sitio más el que llegar bueno las instrucciones que más son que me las he podido leer hasta yo que me las he podido leer hasta yo los héroes ley vale y es bárbaro de ruido hay dos formas de ganar a jugar más expansión hay dos formas de ganar hay que matar tres monstruos que yo creo que la otra era dos o tres más tres y hay que tener siete clases diferentes de druidas los bárbaros son son maestros de las armas del combate tienen aún no tienen el símbolo este lo veis aquí vale ese símbolo quiere decir que puedes tener dos cartas de objeto sin penalización y los druidas son apoyados de naturaleza y requieren tirar bajas para usar sus efectos y eso es mezclarlo y ya está y esto es me pregunto alguien que me faltó leer las cartas de druidas no sé que te referías igual querías que te leyera los druidas como éste que ningún otro jugador puede jugar una carta de modificador hasta que acabe su turno este vena guardián tenemos al cervatillo real que es que hasta tu siguiente turno en lugar de sacrificar o destruir una carta de ruido de tu equipo devuélvela a tu mano todos contentos hasta replanteciente puedes jugar hasta dos cartas de magia e inmediatamente esta es la carta de ruida ciervo imponente igual ya cuando estoy leyendo esto ya lo tienes el ciervo imponente ataca una carta de monstruo inmediatamente debes cumplir su requisito de equipo alce sabio busca la pila descarte una carta de ruido agrégala a tu mano luego jugadla inmediatamente ciervo brujo sacrifica una carta de ruido agrega más cinco o resta menos cinco a cada una de tus tiras hasta el siguiente turno cierva del valle sacrifica una carta de héroe luego roba cartas hasta tener siete en tu mano el ciervo del oráculo mira la carta de otro jugador escoge una carta de héroe de su mano y si es que la tiene y la llevas a tu equipo y esas son todas las cartas de druidas especiales que creo que lo que me preguntaba es si se te queda una duda más al respecto de los truidas y los bárbaros pues no lo voy a escribir y sabéis este el canal de referencia del girtus ley y nada gracias por ver el vídeo estoy contento que lo veáis me sorprende es porque hay gente que explica las cosas mejor que yo pero bueno aquí tenéis otro vídeo que se suma al girtus ley aquí es la girtus ley las cartitas pequeñitas que no sé si va a salir hay más cosas en estados unidos hay cosas de navidad creo y demás pero que creo que este momento aquí no tiene pinta de salir hasta que se animen esta gente va sacando más juegos así que es más fácil que encontréis otros juegos con los bichillos estos que no más entregas del del girtus ley y esto era todo quería hacer este vídeo pues para incluso para lo pondré os enlazaré ahí al mensaje para que lo tengáis ahí y os enteréis de que he hecho este vídeo o demás pues un saludo y hasta otra suscríbete al experto, suscríbete ya. Es fácil con un juego, no lo dejes avanzar, suscríbete al experto, suscríbete ya. Suscríbete. Gracias por ver el video.